y si bueno que onda como están amigos bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo gameplay bienvenidos a una nueva simulación de la liga española entre la real sociedad y el equipo del villarreal partido que se está llevando a cabo en este momento en señores vamos a darle con todo y señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido bien en internet no te preocupes échale un vistazo aquí abajo en la descripción del video porque ahí te voy a dejar todo lo relacionado con este super encuentro y todo te va a llevar a que puedas informarte de cómo va tu equipo favorito ya saben que el principal objetivo de esta serie es traerte o mantenerte informado para que puedas ver en vivo y a todo color o ya sea que sigas el minuto a minuto de este super encuentro como les vuelvo a repetir si eres nuevo en el canal chécalo aquí los enlaces debajo del video porque ahí te voy a dejar información la cual te va a llevar a enterarte de cómo va tu equipo favorito el día de hoy estamos encarnando al equipo de la real sociedad contra el equipo del villarreal el partido que promete mucho partido que espero que esté muy chingón espero que nos salga un golecillo más o menos ahí y bueno no olvides darle like comentar o compartir porque últimamente sí que está costando pues tenerte en las que te puedan mantener informado de cómo va tu equipo favorito ya saben que este servicio es para informarte ya que por lo regular no todos tenemos en el momento que pasan los partidos una televisión pero ya saben que por lo regular ya todos tienen un celular o una tablet bueno pues ahí te mantengas informado veas cómo va tu equipo favorito y bueno pues pasemos un rato agradable no puedes comentar lo que se te dé tu gana y bueno si quieres ver algún super encuentro pues no dudes en comentarlo y bueno si está dentro de mis posibilidades pues por supuesto que lo traemos al canal señores el día de hoy pues estamos motivados queremos queremos ganar sinceramente me quiero concentrar porque hoy amanecí con toda la actitud hoy no queremos perder sea el equipo que estemos representando señores pero bueno me tengo que concentrar porque ya vieron lo que estaba pasando ahorita estaba a punto de regarla y no quiero que pase como les digo el día de hoy tenemos toda la actitud positiva la actitud ganadora esperamos que así siga y por qué no tratar de pasar un rato agradable con ustedes conocerlos porque no no olviden comentar lo que sea y esto se ha convertido creo que en una maldición cuando estamos presentando el video y es el momento de cuando tenemos que meterle ese gol miren ahí está el primer gol esto no motiva señores esto no motiva así es que tienen que revertirse las cosas vamos a ver si podemos vamos a echarle todos los que dejaron delante del arco solito bien 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 era para llevarlo y si se fijan Villarreal está como echado atrás está como echado atrás Mario Gaspar este es Sergio Canales se abre espacio y puede ser una oportunidad y sale para un tiro ese era el empate que fue si fue atajar el portero va la pelota desde el córner bien el arco tenemos que ponernos los kilos yo no quiero perder el día de hoy vamos 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 lleva la pelota a zona de peligro Cityship estamos checando quienes son los que nos van a dar dolor de cabeza bien sigue ganando terreno con la pelota me dejó viendo este es Sergio Canales se nos está complicando el equipo está difícil bueno estamos jugando a nivel profesional aunque yo no juego profesional pero el chiste es que me hace trabajo ganarle a veces que me ponen golices a veces yo pongo híjole si sinceramente no es nada no soy constante en mis resultados vaya bueno es lo que estamos buscando de la simulación que todo ya saben que en el fútbol todo puede pasar si no nada está escrito se acerca zona de ataque miren buena acción en la barrida vaca hay que mover las piezas estratégicamente porque tenemos que empatar bienvenida si a la recuperación de la pelota uff la tiene Gaspar otra vez quedamos pagando que se puede hacer con esto nos están haciendo pedazos hay que concentrarnos que bien que le pegue a este jugador de cabeza pero se le fue desviada se mueve se mueve hijo de la entidad de jugadores se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo hijo de la pelota el equipo del Villarreal está echado atrás me cuesta demasiado llegar hacia su portería Mario Gaspar uy epa este buena de nuevo se apoya en su compañero Jerison ay 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 no se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil le quiso meter en un sitio que era imposible así se le tiró también bien ojo es canales canales y siguen dejando espacio que agujeros grandes y los delanteros botán aprovecha híjole era buena la intención pero les cortan el balón han perdido el balón no puede ser este es Sergio Canales se escapa de la defensa se van acercando viene una oportunidad clara cuanta posibilidad no alcancé a aventar el pase cruzado ¿por qué no la quité? corta bien esa pelota le están achicando los espacios no puede salir como robarle un caramelo a un niño miren como como de volada recuperan ¿eh? Jerison que yo también puedo este es Sergio Canales se van a jugar 120 segundos más en el partido ojo es canales canales madera no, 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 no qué tremenda jugada qué tremendo tiro pero que no cayó no culminó un gol y bueno no manche le vamos a dar rápidamente continuar el segundo tiempo porque después de esa jugada la verdad es que tiene que entrar el gol tenemos que empatar el partido a fuerza vamos, vamos, vamos directo al arranque de la segunda mitad ha recuperado ya la verdad no, no, no Mario Gaspar transporta la pelota zona de ataque pelota que sigue en el área pero nadie llega a rematar ni a rechazar este es Sergio Canales sí, sí muétele muétele no, se me peor qué fácil se abre espacio y puede ser una oportunidad era zurdo para acabarla este jugador tenía buen perfil pero no con la zurda se viene un lateral vamos busca un carril para afuera Mario Gaspar el árbitro el árbitro ya lo tiene fichado lo estará siguiendo en los próximos minutos en el partido hay tarjeta la tiene Gaspar pensé que iba a terminar en gol hizo todo lo que pudo pero con la cabeza esta vez no pudo ser no hay que perder el saque hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien ahí va se abre espacio y puede ser una oportunidad ahí la tiene ojo pero la puede perder se lamentan los jugadores ya la reventaron como le hemos peleado esa jugada bien ahí lateral ahí va la pelota y pinta buen rechazo del arquero yo ya perdí la cuenta ¿cuántos pases buenos se ha dado? se dice intentando abrir el campo el árbitro deja correr bien ahí llegó a la pelota y va directo al arco ¡Pablo! no, 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 no nos está costando demasiado y bueno señores pues no siempre se gana pero todavía no está todo perdido híjole el palo viejo Mario esta pelota rebotaba y se iba pero no ahora entran hay alguno que miren nomás soy yo tremendo fregadaso fue todo el contrario fue bonito pero para el equipo contrario y con esto el marcador no estamos tan cerca de lo que se meter y ellos metieron antes que nosotros aquí puede haber una oportunidad ojitos ¿qué? gran oportunidad en el tiro libre por estar concentrado en el centro ni siquiera miré que le hicieron y de tarjeta se me ha decidido lastimar jugada que no termine en nada ya lo rechazaron fuertemente ahí está la pelota regresando se dice se le ha escapado la chimbomba corta bien esa pelota se abre espacio y puede ser una oportunidad a continuación se viene una modificación en el plantel del Villarreal se van acercando viene una oportunidad clara Osmar si la clava está en la otra así 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 tenía que caer señores tremendo golazo si por lo menos tenía que caer un gol de calidad hay que saber si bien bien para hacer lo que hizo este jugador vamos a ver y nadie pensaba que podía llegar este momento miren ahí tenía que caer y bueno quien quiste lo debemos empatar si señores 2 a 1 si nos quedan buenas jugadas todavía hay tiempo todavía hay tiempo Víctor Ruiz valor interceptado han completado la jugada se acerca zona de ataque esas son buenas jugadas vamos a terminar vamos a terminar quedan 15 minutos en este partido transporta la pelota zona de ataque interceptando el pase Sergio Sergio a 5 Mario Gaspar se le eliminaron los recursos se retira de la cancha uno de los mejores jugadores que ha visto este partido imagínate si por uno viene este aplauso cuando termine el partido lo que va a hacer a todo el equipo entra el jugador y quizás tenga una deja el defensa en el camino la gran pregunta es a donde iba el centro se ha jugado mucho en la entrada al balón sale disparado en 10 minutos se termina todo este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar aún les quedó tiempo ahora para ese el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos pero lo están intentando ok concentrancia una última jugadita nomás déjame hacer una última jugadita queda en un par de minutos nada más esto aún no se define ¡epa! este es buena ahí levanta el balón Alejandro del área Roberto Soriano ahí va avanzando con la pelota ahí supera su marcador ahí va la pelota y pinta bien aquí puede haber una oportunidad sigue ganando este reino con la pelota estaba esperanzado que hubieran cometido penal pero no serán tres minutos lo que le sumen a este partido con lo que le cuesta mantén muy buen balón a la espalda de la defensa ahí está Alvin con esto ya huele empate no, 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 no señores definitivamente perdimos porque no supimos pues anotar sinceramente esa jugada era la del empate señores híjole bueno no siempre no siempre se gana y como les digo así es el fútbol tremendo con la última jugada señores yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye